¿Qué tal, estimado amigo? Hoy te quiero entregar este ritual de endulzamiento para aquella persona que quieres, ya sea amigo, pareja, familiar, conocido y que te vea con más amor, más cariño y mejoren sus sentimientos hacia ti. Lo vamos a hacer a través de nuestra amadísima Santa Bárbara, quien nos va a conceder nuestra petición. Para ello necesitamos una manzana roja, nuestro perfume preferido, miel, una imagen de Santa Bárbara, 5 clavos de olor, 9 velas rojas y una foto de la persona que deseamos endulzar. El procedimiento es simple. Vamos a hacer un hueco en la manzana, por la parte de arriba, le ponemos miel, escribimos en la foto el nombre de la persona y la fecha de nacimiento, si la tenemos, si no, no importa, y tapamos la manzana con el trozo que quitamos, le ponemos perfume y con los clavos de olor hacemos una cruz sobre la manzana y colocamos la imagen de Santa Bárbara apoyada a la manzana. Y durante nueve días vamos a encender una vela, iluminando la imagen y la manzana. Cada día al encender la vela, haremos la oración que estará en la descripción del video. Hecha la oración, rezamos un salve y tres ave marías a Santa Bárbara. Los restos de las velas los podemos tirar a la basura. Lo importante es que al finalizar los nueve días dejemos la manzana al pie de un árbol frondoso. Si tienes la posibilidad de dejarla al pie de una palma real, muchísimo mejor. Una y mil bendiciones para ti.